Uno de los parteaguas para mí del disco, ¿no? Que la gente no había escuchado esta versión porque esta versión no existía en los demos, pero que empezaron hace cuatro años, algunas canciones. Esta sí nació ya cuando la banda está como ahorita con los cinco integrantes. Solo el título, Slow Down Faster, son dos palabras que chocan, pero en realidad sí tiene sentido, slow down faster. Y yo soy de Sonora, como les platicaba, cada vez que voy a mi tierra, a la frontera me encuentro con mis amigos de antes, mi banda vieja, mi familia. Y muchas veces llego y me comporto como me comporto en los tours o como me comporto en las fiestas como mis amigos, los rockstars, que son los justos, los fucking rockstars. Y a veces esta raza se asusta, ¿no? Oye, güey, qué pedo. O sea, calmado y ellos nomás ven la noche que explotas o que te desenvuelves y no ven tu vida. En realidad, cómo batallas para poder tener ese tipo de diversión, ¿me entiendes? Y poder, este... Puedes disfrutar. Work hard, play harder, ¿no? Y esa rola es como una metáfora de una morra que le esté diciendo es un vato. Que de que, güey, no quiero que te mueras. Slow down faster. Porque ya, se te va a acabar el tiempo. Yo me acuerdo de Slow Down Faster tocándola en vivo. Es el primer recuerdo que se me viene a la mente. En el café Iguanas, de hecho. Y Ángel dictándomelo así en la parte de atrás de que es me. Y luego el reabierto, así sin el dedo puesto. Y luego te pasas o me estaba dictando todo cómo iba la canción. Y yo me acuerdo que la había escuchado una vez nada más y la iba a tocar en vivo. Y es fácil de tocarla y, aparte, tiene muchos huevos. Slow Down Faster es una... como un llamado que muchas veces, muchas personas se tienen que hacer a sí mismas. Entonces, pues, esa es una metáfora de esas historias que nos decían cada vez que llegábamos a pistear a nuestros lugares y, güey, estás tomando mucho y tú estás tomando un poquito.